¿Qué pasa? Paga esa música porque yo iba a pedir la tanda No, 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 no. Ahí está, ahí está él. ¡Sáquenla! ¡Páganle, páganle, güey! ¡Vamos! ¡Una de tres! ¡Es que te pague tres! ¡Tres, tres, tres! ¿Quién va a pagar? ¡Sí! ¡No le vamos a echar! ¡Eso! ¡Ah! ¡Una de tres! ¡Dos, dos, dos! ¡Una de tres, una de tres! ¡Puro vecino! ¡Ay que me... ¡Que me lynche! ¡Que me lynche! ¡Cuánto son, güey! Primera y última vez que me andan gritando así hoy. ¿Qué onda? ¿Ya dijo? ¿Ya no me va a ir? ¿Ya dijo? Pero esto lo vamos a arreglar ahí en la calle, hermano. En la calle te voy a mandar. En la calle lo vamos a arreglar. Te voy a mandar una chaquira, oíste. Te voy a hablar claro, hermano. Muchas casacas, hermano. Allí en la calle pones mucha paja. Te está enfriando el combo, ¿eh? Vamos a agarrarlo. A ver, Rosita, tú me echaste, vas a ver. Bueno, ¿por qué te dio el anillo, amor? ¿Cómo? Ese es el anillo de boda, no se va a más pensarlo. Es lo que me cae mal de vos, que todo lo estás contando, hermano. Que vos te gusta vacilar y es puro vacil. Bueno, para que antes la mini pitufina quiere bailar también. ¿Y quién va a pagar? Y a la hora de las horas nadie pagó. Bueno, ¿qué pasó? ¿Los vamos, seguimos o paramos? Nosotros platicamos un rato con unos patrones. ¿Cómo está aquí con él? No, usted está trabajando. Sí, como el que es puro vacil legado. ¿Quién, tenemos el merengue? ¿Los queremos después? Vaya. ¿Pasó por uno o te vamos a dar el merengue? ¿Denme yo? Ay, yo solo no puedo. Que me ayude, por favor. Lleva yunco. Lleva yunco. Lleva yunco, pajarito. Este se parece a pizarrín. Estaba listo. A pizarrín, el del que sale en el jardín infantil. Mirándote. Pallazo. Vaya, vaya, ponete la pila. Vaya, vaya, ponete la pila. Sí, este es loco. Vaya, 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 vaya. Pero con más puro vacil, cuando sea en serio, la voy a pagar. Lo único que la cartera se me olvidó. ¡Cállate! Es lo mismo que hice en el jardín infantil, ¿sí? Para la misma. Bueno, pero alguien que me preste unos 20 dólares. Para el aguatero, ahí está. ¿En serio? ¿Cómo que se chancionó la cartera y ahí se termina? ¡Ahí está! ¡El pisto! ¡El billete! ¡Está en la cartera! Es que lo hiciste... Es que lo hiciste... Lo hiciste pantalón, ¿va? El pisto lo hiciste pantalón, ¿va? ¡Cabal, cabal! Es para que vean de qué. Pues si el pisto a nosotros, ¿qué? En el pantalón local, ¿no, hermano? ¡Vamos, vamos! ¡Vente, ganador! ¡Ah, demos permiso, pues! ¡Demos permiso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 que quiere que le den herencia que estamos y 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 no ha dicho nada quería venir donde a mi que te me está preguntando somos amigos somos amigos todos no yo no peleo con nadie que más hay que peleen por mi por vos pelean no más no más les hago aquí el viernes no más no más no más no más no más no más no no Baila mi cumbia colombiana, que yo le canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo le canto con el bosque de la vida. Baila mi cumbia colombiana, que yo le canto con el bosque de la vida. Y también la goza en el salvador, que yo le canto con el bosque de la vida.